Dino Crunch, salva los huevos, pero ten cuidado con el T-Rex ¡Una jugada, patata! Tenemos este Tiranosaurio y Rex, y dentro tiene un montón de huevos Y tenemos que cogerlo con las cintas ¿Vale? ¿Estamos preparados? Tira al lado, Marce ¿Qué ha salido? Rojo Rojo, vale A ver, mamá, tiene que coger uno rojo ¡Eh! ¡No hagas trampa, mamá! ¡Vamos! ¿Ha sacado uno? ¡No! ¡Pero, patata! ¡Una Rex! ¿Un Rex? ¡Que te he cogido uno! A verlo, enséñamelo ¡Eh, pero lo has cogido con la mano, tramposo! ¡Hay que cogerlo con la pinta! ¡Vamos a ver con la pinta! ¡Es que es muy difícil! ¡Ay, ya tiene su amarillo, casi! ¡Bien! ¡Ha sacado un amarillo! ¡Oh! ¡Mira, que he cogido una verde! ¡Ah, muy bien! ¡Berro! ¡Ah, lo ha sacado! ¡Muy bien! ¡Ah, que te ha comido la mano! ¡Has perdido! ¡Te ha comido la mano! ¡Vamos a ver otro vídeo! ¡Toca el dinosaurio azul! ¡Vamos a ver otro vídeo! ¡Haz! ¡Nos vemos el día de hoy! ¡Haz! ¡Nos vemos...